Hola que tal amigos mi nombre es Fabián de Barseguro y hoy les voy a enseñar cómo instalar su kit Amplimax. Primero que todo retiramos la cubierta inferior, ¿cierto? y conectamos la fuente de poder del Amplimax a la corriente. Este extremo del transformador irá a la caja PoE, ¿cierto? Esa caja negra pequeña que permite energizar la antena mediante el mismo cable de red de exterior. Es un cable especial que incluimos en nuestro kit que soporta la inclemencia del clima. Un extremo va a ir a la antena, ¿cierto? y el otro extremo al conector que dice PoE. Todas las conexiones ahí en la caja PoE están marcadas. La antena automáticamente se va a encender. Una vez que diga el mensaje N-SIM presionamos el botón instala fácil. La antena va a escanear la zona, ¿cierto? y te va a mostrar qué compañía detectó desde donde la está desinstalando. En este caso detectó la compañía Movistar, Entel y Claro. Podemos ver que aparecen las abreviaciones, los nombres de las compañías y el nivel de intensidad de señal. Para este caso la que logramos con mayor intensidad de señal inicialmente fue la compañía Entel. Vamos a insertar un chip con la compañía Entel, ¿cierto? previamente activado. Nosotros incluimos chips prepago en nuestros kits o también puedes usar el de tu mismo teléfono. Conectamos la antena nuevamente y esperamos que reconozca el chip. En este caso va a decir Entel y luego presionamos nuevamente el botón instala fácil para que la antena nos ayude a obtener el mayor nivel de intensidad de señal posible. La antena nos va a apoyar con una alerta sonora y en el mismo display va a ir mostrando el porcentaje de señal. Vamos a girar la antena, ¿cierto? para buscar hacia qué dirección logramos obtener el mayor nivel de intensidad de señal posible. Una vez que ya identificamos la zona, ¿cierto? fijamos la antena apuntándose ese punto. Ahora solo resta conectar el router para tener wifi en tu hogar para navegar por internet y conectar los dispositivos que necesiten. Así de simple es tener internet en zonas rurales con el CIS AmpliMax de hogar seguro.